Rinde cuentas Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, por la controversial participación de la Delegación Olímpica Mexicana en Río 2016. Una vez ratificado por parte del presidente Enrique Peña Nieto para seguir adelante en la CONADE, Castillo presenta resultados comparativos en la participación de la Delegación Mexicana en las Olimpiadas de Río 2016 con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Asegura que en Brasil la Delegación Mexicana obtuvo un mejor papel. Traigamos expertos y que los expertos sentados, como ustedes digan, tanto a este, tanto a este, se entrega a este, se decide a este, se da a este. No es un tema de querer tener una anarquía para tomar decisiones. Al contrario, yo por enfrentarme a muchas de estas cosas y errores personales, por supuesto, que he cometido, ¿no? Sucede este tipo de situación. Qué bueno que entre la Cámara de Diputados, qué bueno que entren expertos y qué bueno que entre gente que sabe mucho del deporte para que digan, miren, el deporte, el deporte tiene que ser así y créanme que va a ser muchísimo mejor, va a ser muchísimo mejor. En el seno de la Comisión del Deporte de la Cámara Baja, Castillo fue cuestionado por los diputados. La diputada panista Nadia Vega, integrante de la Comisión Deportiva, lamentó que el Ejecutivo haya ratificado a Alfredo Castillo y asegura que los resultados no cambian con una disculpa pública. Por eso, los y las diputadas del PAN creemos que los pésimos resultados que han dejado su paso en la CONADE no se arreglan con un usted disculpe y una promesa en el que futuro nos irá mejor o que no empeorará. Pero hoy viene usted a comparecer y rendir cuentas, señor comisionado, y aun cuando estoy convencida de que además de disculparse debería renunciar a su cargo de manera irrevocable y pese a que el Presidente de la República hace caso omiso de los errores cometidos que van contra el deporte, así como lo hace en otros ámbitos de su gobierno, así me gustaría que explicara algunas de las decisiones que han tomado de su cargo en la CONADE. La relación con las federaciones, el uso de los recursos, la atención a los atletas no ha sido buena, ya que hasta ahora existen quejas por parte de algunos deportistas, lo que permite apreciar posibles actos de corrupción y conflictos de interés. Diputados panistas añadieron que de mantenerse en el cargo Alfredo Castillo, México seguirá obteniendo malos resultados en las competencias deportivas de aquí hasta 2018. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.